10 de la noche, bienvenidos al sexto día del show de la calle. Hoy empezamos el programa muy serio porque vamos a hablar sobre la situación que se está viviendo en Venezuela. Porque desde hace algunos días se está viviendo muchísima incertidumbre política, ya que se asegura que Maduro estaría manipulando los votos para quedarse en la presidencia. Muchos venezolanos en nuestro país están sufriendo, porque tenían la esperanza de poder regresar a Venezuela y reencontrarse con sus familias. ¡Vamos pues! Estas imágenes han conmovido al mundo entero, el llanto de un pueblo que solo quería libertad. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. La esperanza de volver a su querida Venezuela, que hoy sigue presa de una dictadura. ¡Vamos pues! Hija, aquí estamos luchando para que vuelvas al país. Aquí te esperamos, con los brazos abiertos a tu familia, te fuiste por esta crisis malignia que han hecho estos socialistas. Aquí estamos luchando y el 28 de julio aquí le vamos a dar una lección a este régimen para que tú vuelvas al seno de tu familia. Las encuestas previas nos anunciaban que esta vez sí, esta vez se acabaría con la dictadura chavista que los ha gobernado por 25 años y que los ha sumergido en la peor de sus crisis. En ese contexto, el candidato de la oposición, Edmundo González, y sobre todo la lideresa política, María Corina Machado, eran la luz de esperanza para un pueblo que suplicaba libertad. Hay unos siete hijos que tengo abuelas, yo quiero que vayan a mis hijos. Al uno que juega su maldita y se vaya, pero que lo vean tranquilos, lo vean tranquilos. Y si yo soy profesional, ¿qué es lo que dicen aquí? En el Perú viven poco más de un millón de venezolanos, los que aguardaban con mucha ilusión los resultados de las elecciones en su país para poder volver a su tierra, como el caso de Luis Enrique. No, pues hermano, como le explico a los clientes peruanos, que si ya ganas la oposición el domingo, ya se haría más antes regresar. Imagínense. Este joven que vende verduras en un mercado de San Juan de Lurigancho, anunciaba a través de TikTok que tenía la esperanza de retornar a Venezuela. Cuando viene la clientela ya te reconoce un poco por el TikTok. Sí, sí, me dice, ay, no, ahí está el chamo, el chamo de TikTok. Con este trabajo tú has podido de cierta forma ayudar a tu familia allá e incluso has comprado tus hectáreas de Chacra a Venezuela. Ah, sí, sí. Uno sale con ese propósito de superarse, de mejorar y ayudar a la familia. ¿Trabajas desde qué hora, qué hora estás acá? Desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche. Si las elecciones son favorales, pues ya no vas a estar en el mercado, ¿no? Nunca pensé que iba a llegar a esa magnitud de visualizaciones, pero por todo lo que está pasando, creo que más que todo por eso. ¿Tú también pensabas regresar a tu país? Sí, sí, tenía pensado regresar. La mayoría tenemos cinco o seis años que no vemos a nuestros padres, a nuestras abuelas. ¿Cómo te sientes tú? Un poco decepcionado por... Un poco decepcionado y también siento que me han quitado parte de la juventud y me siguen quitando. Lo que se vio el domingo 28 fue una locura. Yo digo que no tiene palabras para describir eso. Si pudieras mandarle un mensaje a tu padre de repente, que vean eso, que él, ¿qué les diga eso? Que los extraño mucho y que no pierdan la esperanza que pronto, pronto nos vamos a ver. ¿Estás seguro que un día vas a regresar a tu casa? Sí, ese abrazo. En las afueras de la embajada de Venezuela, el drama de quienes estaban listos para volver a casa con los suyos, se podía sentir en cada lágrima que brotaba de sus ojos, seguro intentando hacerle entender al corazón que por ahora no volverán a abrazar a sus madres o a sus hijos, que se han quedado en esa Venezuela que seguirá presa del régimen chavista. De hecho, agua está a dar agua. ¿También pensabas tú, digamos, con la esperanza de esas elecciones poder retornar a tu país? Sí, tenía esperanza de regresar con mi hija. Mi familia, toda mi madre, mis padres, todos. Tenemos tres años, no es fácil ser inmigrante. Como muchos venezolanos, teniendo mucha esperanza de regresar, pero bueno, no hay que perder la fe. Yo como madre pienso en un futuro por mi hija porque allá los niños no ven ni clases ni nada, ven clases solamente dos veces por semana porque los profesores no dan clases por el sueldo que no les alcanza. Solo le pedimos a Dios, pues, que meta sus manos para poder regresar con nuestra familia. ¿Tienes esa esperanza todavía que vas a poder? Sí, y mucho miedo también por mi familia que tengo yo. Ya todos nos prohibieron con todo ese bloqueo que hizo ese presidente loco también. Que entregue, de verdad, porque no es su familia que está sufriendo, somos miles. No pierdas la fe que algún día nos vamos a volver a ver. Yo tengo ya cinco años y un poquito más. ¿Quiénes se quedaron en Venezuela? Ahorita queda mi madre con mi abuela y mi tía. Yo soy percibio político. Yo en dos ocasiones estuve encarcelado de manera injusta. Por la dictadura, por ser activista político y por cantar canciones en contra del dictador, me sembraron una granada, me sembraron armas. Cuando yo soy músico, lamentablemente no, no había manera de que en Venezuela se ganaran las elecciones. Todos los venezolanos no lo sabíamos y entendíamos que esto iba a pasar, pero igual duele muchísimo. Extraño mucho a mi mamá. Mamá, te extraño muchísimo. Espero que estés bien y te amo mucho. Y ojalá en algún momento podamos encontrarnos otra vez para que cargues a tu hija. Ah, no, a tu nieta, a mi hija. ¿Ha sido aquí en Perú? Sí, mi hija es peruana. ¿Te conoces? No, no la conoces. Es sin duda. El dolor venezolano, las lágrimas y gritos de impotencia que han inundado las redes sociales, lo que ha hecho que el mundo entero se solidarice con este pueblo. ¡Saquen esta rata! Hay una canción peruana que a mí me fascina mucho, es un vals criollo muy bonito. Me ha hecho querer a este lugar como mi segunda casa. Esta canción se llama Todos Vuelven. Y yo sé que los peruanos la conocen muy bien, pero a mis paisanos no la conocen mucho, así que les pido que la busquen en internet, que les va a encantar. Y si regresamos y si lo logramos, va a ser el mejor fondo musical que vamos a poder escuchar. ¿Va ustedes? ¿Todos vuelven? Es César Miró. Tocando su trompeta, Pedro Jesús Gómez cierra los ojos y seguro se traslada por unos instantes a su tierra. Que como dice la canción, a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol, todos vuelven al rincón donde vivieron. ¡Muerte de la tiranía viva! ¡Venezuela libre! ¡Viva! Es realmente triste y preocupante lo que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Desde aquí, el pueblo peruano espera que pronto se pueda esclarecer esta situación para que por fin Venezuela pueda ser libre. Y ahora vamos a recordar...